Hola chicos, en el vídeo de hoy, les voy a enseñar cómo difuminar el fondo del vídeo en CapCut. Es bastante sencillo de hacer. Lo primero que debes hacer es exportar el vídeo que acabas de subir a CapCut. Y necesitas renderizarlo. Vas a darle clic a eso. Flecha en la parte superior derecha y exportará tu vídeo a tu galería. Ahora, con CapCut abierto, debes volver a abrir el vídeo. Que no ha sido renderizado y quieres agregarle efectos. Haz clic en Efectos de vídeo y selecciona Desenfoque. Después de eso, verás un cierre borroso. Vamos a usar esta opción. Y ahora simplemente sigue adelante. Y haz clic en la marca de verificación para aplicarlo a todo el vídeo. Ahora que has hecho eso, como puedes ver, el fondo está borroso. Ahora, exporta el vídeo de nuevo. Se exportará a una galería una vez más. Ahora haz clic en Hecho y luego agrega un nuevo proyecto y sube el vídeo. Primero, tienes que subir un archivo. Vídeo borroso en tu nuevo proyecto. Ahora, como puedes ver, ya está borroso. Para agregar una superposición, ve hacia abajo y en el centro verás el botón de superposición. Haz clic en él. Haz clic en Agregar superposición y añade el vídeo que no está borroso. Ahora que terminaste, ajusta el tamaño de este vídeo para que sea igual que el que está difuminado. Ahora que has seleccionado la opción de superposición. Opción de superposición de vídeo que debes desplazarte hasta el final de esto. Cambió un poquito. Entonces ahora se trata de eliminar el fondo. Así que queremos hacer clic en Eso y... Básicamente, va a quitar el fondo. Y quieres hacer un... Para lograr esto, hay una opción de eliminación automática de fondo. El fondo está borroso y la persona no lo está. Así que sí, chicos, eso es básicamente todo si este vídeo les sirvió de ayuda. Por favor, dale like y suscríbete a este canal para más contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Por favor, dale un like, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.